... Mi nombre es Luis Muñoz, soy el presidente de la actual Junta Directiva de la Fundación Valdepeñas... ...y bueno, aprovechamos que estamos aquí hoy en nuestra primera reunión de Junta Directiva... ...pues principalmente para acometer todos los cargos y empezar a trabajar en el nuevo proyecto que tenemos... ...para cara a la natación en Valdepeñas. Se ha creado una nueva Junta Directiva a raíz de una asamblea que tuvimos el sábado pasado... ...en la cual se produjo una resolución de la anterior Junta Directiva y se produce una entrada de la actual Junta Directiva... ...y bueno, estamos muy ilusionados en el proyecto, obviamente, felices y tenemos la ventaja de que somos un grupo de padres... ...que nos conocemos desde hace muchos años, gracias a que nuestros hijos comparten la misma categoría... ...y bueno, en un sentido, pues tenemos bastante buen feeling y buena simbiosis y creemos que el proyecto saldrá adelante... ...con mucho esfuerzo, lógicamente, porque todo esto, obviamente, tenemos que acometerlo y demás. Bueno, entonces, mucha ilusión al frente de este nuevo proyecto por mi parte como presidente y por toda la Junta Directiva. Por el tema del COVID, toda la competición está parada, ¿vale? Lo que sí vamos a... seguramente entre mañana, pasado y el lunes, los chicos empezarán a nadar, ¿vale? ...a entrenar, ¿vale? Ya están federados y en un día o dos empezarán a nadar. Por lo demás, todo depende de la federación... ...que a su vez dependerá, pues entiendo que del Ministerio de Sanidad y demás. En cuanto den visto, bueno, como ya están federados y obviamente se organizan en competiciones... ...pues a partir de ahí se empezarán. Ser capaces de sacar este proyecto adelante, obviamente. Como he dicho antes, pues es un reto muy ilusionante... ...pero, bueno, también hay que poner mucho de nuestra parte para que salga todo. ¿Vale? Nuestro principal objetivo es... ...ha sido siempre que nuestros hijos o nuestros hijos, todos los niños del Club NADER, en eso estamos. De hecho, ya tenemos 52 licencias federativas, ¿vale? ...que es casi tanto como otros años donde no ha habido la situación sanitaria que tenemos, con lo cual es un paso ya muy importante. ¡Gracias!